Al parecer hay un proceso legal abierto hacia los padres de Christian Nodal. Todos los detalles de esta información te los traigo a continuación. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. Al parecer este martes se anunció que Universal Music fueron los que abrirían este proceso hacia los padres del cantante y según por haber simulado contratos. Esta información la daría a conocer en el programa de Ventaneando donde dijeron que el sello discográfico bajo el cual Nodal producía su música habría actuado legalmente hacia Cristina Nodal y Jaime González y esto porque según ellos se habían quedado y adueñado del contenido que pertenece legalmente a la disquera. Lo que expresarían en Ventaneando es que los representantes de la empresa habrían acudido a la fiscalía para presentar este proceso legal ya que los padres de Nodal habrían aparentado contratos para quedarse con varios fonogramas y videogramas por cuyos derechos la disquera universal ya había apagado. Esto sería lo que especificaron. Otra de las cosas que se menciona y como ya sabemos Nodal está trabajando ahora con Sony Music y a esta empresa le tocará averiguar toda esta situación legal que está ocurriendo con la familia del cantante. Se había dicho que Nodal iba a tener una presentación en premios lo nuestro pero que no sabían lo que esto iba a generar ya que según Nodal puede tener inconvenientes por realizar presentaciones en vivo. Hace poco Sony Music anunciaría que Christian Nodal se uniría a trabajar con ellos y esto después de que el cantante haya tenido una polémica luego de que le prohibieran estar en presentaciones por incumplir su contrato con Universal Music. Debemos recordar que sería Christian quien abriría un proceso legal primero hacia la disquera porque no cumplieron con el contrato donde Nodal firmaría en el año 2017 y lo que ocurrió el día que se tendría que haber firmado la renovación del documento JG Music quien es la empresa musical que pertenece a los padres de Nodal pues ellos manifestaron sus inconformidades. Al fin y al cabo no se pudo llegar a un acuerdo y JG Music abriría un proceso legal hacia Universal Music pero la disquera no se quedó de brazos cruzados y respondió con otras acciones legales. Universal Music recurrió a la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas para respaldarse y fue allí donde consiguieron que la asociación diera un comunicado en el que pronunció el veto del cantante. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que le negaban a cualquier empresa la posibilidad de entablar una relación empresarial con Nodal ya que supuestamente tenía la exclusividad de su imagen. Si esto se llegaba a incumplir habrían multas de hasta 3 millones de pesos. Después Nodal buscaría ayuda y se respaldó con un amparo y se suspendió de forma definitiva el veto. Luego de este escándalo fue que Christian Nodal daría a conocer que firmó contrato con otra disquera y con ellos sí podrá dar a conocer temas en los que había trabajado por mucho tiempo. Como vemos Nodal no ha tenido unos días tan buenos porque hace poco terminaría con su novia y ahora la disquera con la que trabajó abre un proceso legal hacia sus padres. Así que aseguran que estas no son buenas noticias para su carrera ni para su imagen. Sin más que decir si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Claus Up. Nos vemos en un próximo vídeo.